Pues les quiero comentar en este video cómo es que estoy acá en Japón. Todo comenzó en 2014 allá en El Salvador, yo trabajaba en Santa Tecla y me di cuenta por el periódico de unas oportunidades de beca del gobierno de Japón. Entonces yo decidí aplicar. Tenía para ese entonces varios planes de estudiar en el exterior, pero mis opciones eran bien limitadas porque había perdido bastante tiempo. Ya mi edad no daba para la gran mayoría de becas. Entonces me sentía bastante frustrado porque había dejado pasar el tiempo. Entonces me di cuenta de esta oportunidad y no eran tan estrictos con la edad. Vi que todavía aplicaba. Entonces decidí ir por esta beca en 2014. Apliqué, llegué hasta las últimas instancias. Era la primera vez que había aplicado a una beca. Y pues lastimosamente no se me dio. Me sentí bastante frustrado. Entonces empecé a ver otras opciones que tenía. Una opción era el aplicar a un crédito estudiantil. Y se estaba dando una oportunidad de irme a estudiar a Canadá. Me sentía bastante emocionado con eso. Pero pasó el tiempo. Y luego se volvió a abrir la oportunidad de beca para profesores de inglés. A venir a hacer un trabajo un año y medio. A dos años trabajo de investigación en Japón. Entonces como ya había aplicado la primera vez. En la embajada les quedó mi información. Y me contactaron para el siguiente año. Me preguntaron si estaba interesado en volver a aplicar. Y obviamente yo dije que sí. Apliqué. Y pues gracias a Dios me salió. Y pues gracias a Dios. Y pues gracias a Dios. Y luego conseguí esa beca acá en Japón. Me vine a estudiar. Por un año y medio estuve aprendiendo japonés. Estuve aprendiendo las cosas de la cultura acá. Y cómo desenvolverse. Aprendí muchas cosas. Fue una etapa de bastante aprendizaje. Y luego de eso pues estudié seis meses japonés. Me dediqué a mis estudios en la universidad en que estuve. Y luego de eso tuve que regresar al país. Y luego volví de nuevo acá a Japón ya con un trabajo. No mencioné que en el momento en el que puse un pie acá en Japón. Japón me cambió la vida definitivamente. Japón es un país que ofrece muchas oportunidades a los extranjeros. Yo creí que era un país bastante cerrado. Y pues me di cuenta que no hizo así. Es un país que me ha echado la mano. Me siento yo bien agradecido. Es un país que yo amo bastante. Y pues qué más motivos que este. Conocí a mi esposa, a mi bella. Entonces acá, estando como estudiante acá. Pues empezamos una relación. Y ahorita ya estamos casados. Y disfrutando esta única, esta maravillosa experiencia. Que como les digo me cambió la vida. Y hasta el momento estoy trabajando como profesor de inglés. Que es aquí mismo en la prefectura donde vine a estudiar. Que se llama Iwaki. Prefecturas son como estados grandes. Está dividido Japón. Y pues sí, eso es lo que ha sido hasta el momento. Y como es que estoy acá en Japón. Y pues sí, eso es lo que ha sido hasta el momento. Básicamente me dedico acá en Japón a lo mismo que me he dedicado en El Salvador. Que es a enseñar inglés. Trabajo acá en las escuelas públicas de acá de la ciudad donde vivo. Y es una experiencia bien, bien bonita. Que me gusta mucho, me gusta mucho lo que hago. De hecho es un gran privilegio ser salvadoreño. Y estar trabajando acá, enseñando inglés. Porque no hay muchos maestros de inglés latinos. Por lo menos yo no conozco a ninguno. Ni siquiera uno solo. Acá en toda la prefectura donde yo vivo. Sé que tal vez en Tokio pueden haber. Pero así como yo, que yo vengo de un lugar donde no se habla inglés. Prácticamente yo no crecí ni nací hablando inglés. Entonces es un gran privilegio donde quiera que voy. Siempre representar a mi país. Y nunca olvido que siempre donde quiera que voy. Debo ponerlo en alto. Y ser excelente en todo lo que hago. Así que este video lo hice. Para prácticamente motivar a todos aquellos jóvenes que estén planeando aplicar a becas en el exterior. Anímense que las oportunidades están ahí. Y muchas veces se pierden porque nadie aplica. Y las dejan pasar así. Entonces yo los animo a que se pongan las pilas. A que salgan de su zona de comodidad. Y busquen las oportunidades. Porque sí se puede. Si les gustó este video por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Y si conoces a algún joven que quiera salir a estudiar al exterior. Que tenga sueños y todas las motivaciones para superarse. Pasarle este video para que se motive y que me contacte. Y yo los puedo ayudar en cualquier cosa. Así que también les voy a dejar abajo el link de la beca. A la cual yo apliqué. Para que si alguien se anima. Ahí está. Adelante. Muchas gracias y nos vemos después.